Música Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Fingiendo Que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras te verás Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro No me parece que es teatro No me parece que es teatro No me parece que es teatro Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras te verás Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea Perdona que no te crea Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Perdona que no te crea Perdona que no te crea Perdona que no te crea Perdona que no te crea